Hola y bienvenidos de nuevo en este canal En el video de hoy voy a hacer este maquillaje con burgonia Si quieren ver como lo hago, síganme Y voy a comenzar el maquillaje de los ojos Y primero voy a aplicar este primer de Too Faced Shadow Insurance y lo voy a aplicar con el dedo Y voy a tomar la Huda Beauty Palette Y voy a tomar el color Bay Y voy a aplicarlo como una base uniforme en mi párpado Y ahora voy a tomar esta cinta adhesiva Y la voy a aplicar en los cuencos externos del ojo Y luego voy a poder comenzar mi maquillaje Y en el pliegue voy a aplicar el Nuance Sandalwood Y ahora voy a tomar el Nuance Hena Y lo voy aplicando en el pliegue Pero bajando hacia el párpado móvil Y en el párpado móvil voy a aplicar la Nuance Monitor Y para darle más intensidad y más brillo a este maquillaje Voy a tomar ahora la Nuance Fling Y voy a aplicarla en el párpado Y encima voy a poner el Rose Gold Y ahora voy a tomar el Nuance Moondust Este Champagne Y lo voy aplicando en el cuenco interno del ojo Y ahora voy pasando al delineador Con este eyeliner de Essence Y ahora vamos a quitar la... Esta banda adhesiva Y normalmente el eyeliner y todo el maquillaje va a estar perfecto Y después de haber quitado la cinta adhesiva Voy a tomar el Nuance Coco Con este pincel chiquito de detalles Y vamos aplicándolo en el contorno de las pestañas inferiores Y ahora voy a tomar este lápiz de ojos Es blanco Y lo voy aplicando en el lagrimal Para hacer el ojo parecer más grande Y ahora voy a aplicar estas pestañas post-brisas Y estas me encantan porque se ven súper naturales Y luego voy a aplicar esta máscara de Tarte Y ahora voy a hacer mis cejas Y el maquillaje de los ojos va a ser terminado Y ahora voy a aplicar la base Y lo que voy a utilizar es este estudio Fix Fluid de MAC Y lo voy a mezclar con el EX1 Invisible Wear Para obtener el tono perfecto de mi piel Y ahora voy a aplicar la base de Tarte Y el corrector que voy a utilizar hoy es este de MAC, el Pro Longwear. Y voy a fijar todo con el polvo translúcido de RCMA No Color Powder. Y ahora vamos a pasar al contorno y para el contorno voy a tomar mi Hoola y vamos a comenzar a conpernear la cara. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a iluminar mi rostro con el iluminador de Makeup Revolution. Y ahora voy a aplicar el labial y el que voy a utilizar hoy es este, NYX Laundry y el Noace de Silk Indurgence. ¡Gracias por haber visto mi video! Por más videos no olviden de suscribirse, darle like y comentar. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!